...de retomar este día su rutina, pero esta comunidad fronteriza está herida. Sus cicatrices pueden verse en los comercios cerrados y en las manchas que marcan los lugares donde murieron las víctimas de la violencia. Ya nadie se siente, nos sentimos seguros. Don Manuel fue de los pocos que se atrevió a acercarse a la zona de los ataques, donde este jueves los sicarios incendiaron negocios, vehículos, entraron a diversos locales a acribillar a los clientes y empleados y dispararon en las calles contra todos los que se encontraron. Anda el diablo suelto aquí, uno ya no puede salir a ninguna parte. En este sitio fallecieron cuatro trabajadores de una estación de radio que estaban haciendo enlaces en vivo. Aquí están los de cenarios vivos y allá cuatro, pero ya ha fallecido. En otro punto pereció bajo las balas una mujer embarazada y un menor de edad. En total fueron nueve los civiles asesinados, indicó el subsecretario de Seguridad Federal. En estos momentos Ciudad Juárez está en calma, que se ha restablecido el orden público. El funcionario confirmó que todo empezó en una riña en la prisión estatal número 3, donde dos internos perdieron la vida luego de que se enfrentaron los chapos y los mexingles. Pero estos últimos no se detuvieron ahí y actuaron los que estaban fuera de la cárcel. Se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. Un día después las calles estuvieron más vacías de lo habitual y hubo un tenso silencio.